Seguimos haciendo un esfuerzo de información importante para todos los simpatizantes, para todos los militantes, para que participen. Es un proceso libre, abierto, democrático, no tiene precedente en ningún partido político, incluso en nuestro movimiento. Es el proceso más abierto que hemos experimentado. Así va a ser ahora el próximo 30 y 31 de julio. La gente libremente podrá ir a votar por quienes quieren que sean los congresistas nacionales, que a su vez son congresistas estatales, son consejeros estatales. Y ellos determinarán quiénes serán los comités ejecutivos estatales, los consejos estatales. Y en el Congreso Nacional se definirá el Consejo Nacional y se definirá el nuevo Comité Ejecutivo Nacional.